¡De muy que el viejo, poldeo el caballo! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso, poldeo el caballo! ¡Vamos, poldeo el caballo! ¡Escúpte, te pucho! ¡Déjalo para caña, por favor! ¡Solo! ¡Solo, poldeo el caballo! ¡Poldeo el caballo, que usted ve que! ¡De muy que el viejo, sí señor! ¡Eso! ¡Correcto! ¡Correcto, caballito! ¡Vamos con los cuyos de Capasmarca! ¡En 13, 2, 1, va! ¡Los cuyos de Capasmarca! ¡Eso! ¡Gruio, creo! ¡Gruio, repito! ¡Los cuyos de Capasmarca! ¡Sacalegiado! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!